El diputado socialista por la provincia de Cádiz en el Congreso, Salvador de la Encina, realizó en la última rueda de prensa que ofreció en Algeciras una valoración sobre los recientes datos del paro durante el 2017. Una noticia puede ser buena y mala a la vez de los datos del paro. Y obviamente es buena porque sigue bajando el número de desempleados, pero es mala, porque el 92% de esos contratos en España y también en el campo de Gibraltar son temporales. Pero además mala también, sobre todo porque los contratos, aparte de la precariedad que tienen la mayoría de cada 10, 9, son de salarios muy bajos, salarios imposibles de llevar a la familia al final de mes, con una media de 900 euros cuando son jornadas completas. Y eso hace que la creación de empleo que se está llevando a cabo, con una reducción en este año 2017, pasado de 2.500 personas cerca en el campo de Gibraltar, pues sea todavía un lastre y, por tanto, una mala noticia. Eso hay que corregirlo. Y a veces, en el ámbito de las empresas privadas, no es fácil. El Gobierno puede hacer, como ha hecho, una subida del incremento del 4% para el 2018, del salario mínimo interprofesional, afecta una parte importante, pero somos casi 19 millones de trabajadores en activos y eso afecta a 2 millones. ¿Qué puede hacer el Gobierno, entonces? Pues puede hacer lo que no está haciendo, que es mejorar, no la renta, que la dan las empresas, pero sí la capacidad de esas rentas. Y el Gobierno del Partido Popular, como norma ya, porque son siete años, sigue aumentando servicios básicos que inciden en la renta. Estoy hablando del incremento de la luz, de más de un 4,56%, del incremento del gas, de más de un 6,1%, del incremento, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, del uso del peaje Cádiz-Sevilla, en un 1,9%, y, sobre todo, fundamentalmente, la casi congelación, porque el 0,25 no supone ni siquiera para una pensión de 1.000 euros 2,5 euros de incremento, la congelación de facto de lo que afecta a 11 millones de personas, que es las pensiones de los jubilados, de los incapacitados, las viudas de muchas familias. Es decir, el Gobierno que se jacta de mejorar la economía y que puede que la grande cifra lo esté, no está contribuyendo para que la familia, para que los trabajadores, para que los ciudadanos tengan bienestar, sino que les está improvisando gradualmente año tras año. Salvador de la Encina ha enumerado algunas de las peticiones que hacen desde su formación a la ministra de Empleo y al Gobierno Central en general. La comparecencia de la ministra de Empleo para que explique las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar unas pensiones dignas que mantengan el poder adquisitivo y solucionar la situación del déficit que ha superado el 1% del PIB en los últimos cinco años. Lo mismo hemos hecho con la situación de la explotación laboral que sufre buena parte de los trabajadores en la economía digital, la ministra de Empleo también. Hemos hecho también una petición al Gobierno para que nos garantice los 200 millones de euros para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos sobre la violencia de género y así hasta 10 ministros que van a tener que comparecer este mes en la diputación permanente del Congreso para que nos expliquen por qué no se corresponde ese incremento de la economía con el incremento en las rentas y en el bienestar de los ciudadanos.